Al nivel de la calle, es difícil percibir los efectos que un área de construcción puede tener en los alrededores, los arroyos y los lagos donde personas caminan y pescan, y los vecindarios donde viven. Pero desde aquí arriba, se puede empezar a observar cómo los escurrimientos de la tierra y la erosión de las aguas pluviales pueden afectar el área. Es crítico usar Best Management Practices o BMP, mejores prácticas de administración, para controlar el impacto que el área tiene en el medio ambiente. Desde luego, es que se violarían las leyes si no controláramos la erosión. Nos damos cuenta que realizar un proyecto de construcción es un trabajo intenso, hay fechas límite, especificaciones y códigos de construcción que cumplir, y desde luego, hay presupuestos que considerar. Es fácil ver cómo pudiera dejarse de revisar alguna barrera contra sedimentos o entrada cada semana o después de la lluvia. Pero esta y otras Best Management Practices, que controlan la erosión, atrapan las aguas pluviales y mantienen la calidad del agua, son esenciales para el éxito del proyecto, ya que conserva la salud del ambiente y de las comunidades. Y un proyecto sin la marca de haber sido multado por no cumplir con los permisos necesarios o por no mantener actualizada la documentación. Con este video, deseamos facilitarles implementar las medidas de control de la erosión y mantener actualizada la documentación. Antes de que pueda iniciarse la construcción y dependiendo de los reglamentos locales, ya sea el propietario del área, el contratista o ambos, deben someter el Notice of Intent para obtener el requerido permiso general del National Pollution Discharge Elimination System o NPDES. Este permiso requiere que implemente las BMPs para controlar los escurrimientos, reducir el nivel del sedimento arrastrado del área por el desagüe de las aguas pluviales, eliminar la basura y los escombros y controlar los demás contaminantes del área de construcción. Después de someter el formulario de NOI, la entidad local de aguas pluviales autorizará la cobertura según el permiso general de NPDES. Igualmente, el NOI o autorización de permiso debe colocarse a la entrada del área de la obra, con una breve descripción del área, así como el nombre y número de la persona local de contacto. Es igualmente importante que cada sitio tenga a la mano en la oficina de construcción un Stormwater Pollution Prevention Plan al Día, o SWEEP, y los formularios de inspección llenos. El plan deberá incluir detalles acerca de las Best Management Practices para controlar el escurrimiento del área en cada fase del proyecto. Un contratista deberá inspeccionar los controles de las aguas pluviales del área de acuerdo con los requisitos del permiso o contrato del proyecto. Estas inspecciones son esenciales porque pueden identificar los problemas desde el principio y evitar mayores problemas futuros. Si alguno de los controles no está funcionando, el contratista deberá corregir el problema y modificar el SWEEP. Igualmente, si los formularios de inspección no están actualizados y exactos, podría resultar en multas costosas. Y si se falsificaran los formularios, el castigo podría resultar en encarcelamiento. Veamos esta área para ver algunas de las técnicas comunes para controlar la erosión. Consulte su plan de prevención de contaminación de aguas pluviales para ver cuáles de estas se usarán en su obra. Primero, identifique cada área donde se hubiera terminado y nivelado el trabajo, o las áreas que quedarán sin trabajarse, por lo general, 14 o más días, dependiendo de los requisitos del permiso. Una vez identificadas, estas áreas deberán estabilizarse de acuerdo al plan de prevención de la contaminación. La estabilización es la manera más efectiva para evitar la erosión. Para la mayoría de las áreas, se puede usar césped o semilla de grama, un producto enrollado para control de erosión, heno o mantillo. Todas las áreas deben haberse estabilizado dentro de 7 días de haberse completado. La mayoría de las áreas emplean BMPs estructurales para contener el escurrimiento de los sedimentos, y hay dos categorías. Los controles estructurales, como zanjas de desviación con diques de contención, escolleras y barreras de sedimentos, disminuyen el flujo de las aguas pluviales para que el sedimento se asiente. La instalación de BMPs apropiadas, como diques de contención, escolleras y barreras de sedimentos, reducen el flujo de las aguas pluviales sobre la superficie del área para que el sedimento se asiente. El fin de estos controles es conservar limpia el agua para no obstruir el flujo de los arroyos o los lagos locales, o contaminar con toxinas transmitidas por la tierra que pudieran afectar a las personas o a la fauna y flora del lugar. La segunda categoría de controles se creó para capturar el sedimento recogido por el escurrimiento. Estos incluyen cuencas, estanques y trampas de sedimento diseñadas para contener el agua escurrida al menos por 24 horas, tiempo suficiente para que la mayoría de los sedimentos se separen del agua. Los niveles de sedimentos deben verificarse con regularidad. Cuando una de las estructuras de control se encuentre medio llena, límpiela para que siga funcionando adecuadamente. Las salidas del área de construcción pueden también ser una fuente de problemas, especialmente por el lodo que arrastra a la vía pública. En cuanto sea posible, pavimente las entradas o por lo menos estabilícelas con rocas encima de una tela geotestil, siguiendo las BMPs. También puede ser necesario lavar los neumáticos de los vehículos que salen o barrer la calle. La tierra de reserva debe estabilizarse para reducir la erosión. Preste también atención a todas las áreas de almacenamiento de combustibles, selladores de concreto, solventes y otros productos químicos. Estos deben protegerse y guardarse en recipientes impermeables. Deben estar lo más alejado posible de los estanques y arroyos. Así, si ocurre un derrame, habría mayor oportunidad de interceptarlo y limpiarlo antes de que llegara a los cuerpos de agua cercanos. Consulte su SWIFT y los reglamentos reguladores para obtener mayores detalles de cómo almacenar estos materiales y manejar los derrames apropiadamente. La fuente final de la contaminación es basura y escombros que las aguas pluviales pueden arrastrar. Esto también podría resultar en multas. La basura y los escombros deben desecharse de inmediato para evitar problemas. Después de cada inspección, debe incluirse y someterse con el Plan de Prevención de Contaminación de Aguas Pluviales un formulario de inspección firmado indicando cualquier problema y cambios. El paso final viene una vez completada la obra y la estabilización final del terreno. Dependiendo de las regulaciones locales, ya sea el propietario, el contratista o ambos, somete un aviso de terminación. Al hacerlo, la obra debe estar terminada. Recuerde, antes de comenzar un proyecto se debe presentar un NOI para obtener el permiso general NPTES. Instale las BMPs de acuerdo al SWIFT y lleve a cabo inspecciones para asegurarse que las BMPs para controlar la erosión están implementados y funcionando. Mantenga actualizado el papeleo. Estas medidas minimizarán el escurrimiento de aguas pluviales y evitarán que el sitio de construcción incurra en costosas multas. Al presentar el aviso de terminación, se finalizará todo. Lo más importante es completar la obra con el mínimo impacto ambiental a los arroyos, estanques y a las comunidades circundantes donde las personas viven, trabajan y se divierten. Gracias. 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 Gracias.